¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... El humor de los albañiles... ¡Mexicanos! Familia de guapetones, tenéis el canal del creador abajito en la descripción. ¿Qué tal, señores y señores? Aquí les habla su youtuber más sabrosote, bizcochote, papazote del mundo mundial, Oscar Mel. Y como siempre es un grandísimo molto piachere grabar otro bien enjundioso y sabrosote vídeo que se llama, que se intitula Engañiles de la Construcción. Y por supuesto nos vamos a divertir como siempre. ¡El ingenio mexicano! Nos van a engañar, ¿no? Supongo. Y comenzamos este apestosísimo vídeo con este engañil que está checando la verticalidad del muro. No, creo que me quedó un poquito chueco. Y este otro compadre también está midiendo a ver si le quedó derechito, derechito. Se le mueve el muro y ¿qué creo que le va a pasar, compadre? ¡Te metes! Lo siento, pero es que lo mejor no es lo que pasa, es como lo dice, tío. Totalmente. Si lo miras así, dirás, ah, bueno. Pero si lo escuchas a él, no, Oscar Mel se sacó. Es mexicano, ¿cómo se nota que es mexicano? Creo que no lo pegué bien, ¿verdad? No, no creo, compadre. Y chéquese a Don Ponzas que ya consiguió trabajo como engañil. Nomás está haciendo la prueba de peso de la losa, ¿va? De un lado para otro, pero no ayuda la ternurita. Este quiere evitar la vasiga. Ha de ser de tangamandapi el compadre. Y estos otros dos, compadre, que hay una fuga de agua. Pégale, pégale, compadre, y te cuides. ¿Qué onda con esa pala tan chafa? Ay, ternurita. Y vea, Don Cendejo, que de repente está la prueba de nivel del muro. Y te cuides, compadre. No, hombre, es un rascacielos, compadre. No te preocupes, papuchón. Soluciones, vergara, marca ACME. Le trae la prueba del nivel de los muro. La botellita, mamá, luna de whisky. Cheque usted. De repente estamos checando. Qué guapo ni guapo. Ahí está la burbujita, muy bien, todo está derechito. No está checando nada. Vamos a darle un chupitrón, compadre. Así solo. No, sí me está quedando bien derechito. Y chéquese al Brian, que también está haciendo la prueba de nivel con la burbujita. Ahora sí, pon el taladro, mija. Dale ahí, clávalo, clávalo. Y ahí va la britanisip, ahorita lo clavo. No seas miente, mamosa. El taladro le está dando. El pavo se ha quedado plegando. Y de las cosas que no vas a creer del mundo mundial, yo quiero que me pongan otro piso. No te preocupes, papuchón, te vamos a subir la casa y te ponemos el otro piso. No manches, ¿cómo lo han subido? Hombre, debe ser de estar el móvil. Cheque usted. Ahí va la casa subiendo. No es el móvil esto. Los padres tienen la solución pergada marca. Es puro bloque. No tengo ni idea qué es eso. Dejalo en los comentarios. Puro hormigón, no manches. Una cosa. En las ferias de México también te le dices ese... Esto que hace al final porque es como en la feria, tío. Arquistad no lo crea. Esto. Mientras los ingenieros y arquitectos hacen estas maravillas, vea usted dónde pasa ese ten. Al ladito de mi casa, compadre. Yo nada más le hago la parada del metro y ahí estoy. Ay, mía, qué miedo. Esto es increíble. Y el arquineto, cheque usted cómo puso las ventanas. No, no es cierto esto. Pues de cual fumó el compadre. De cual, güey. ¿Qué onda con ese camarada? Y este otro arquitecto, vea dónde puso la alberquita. Pasas de un edificio al otro, compadre. Esto es increíble. No, increíble lo que hizo este baboso. Cheque usted la alberquita y te cuide. ¡A la vieja! Hasta pescaditos tiene. Peces y todo. Yo creo que era el sobrepeso, compadre. Por eso se fue a la alberca. Y cheque ese papuchón el ritmazo que tienen estos albañiles. Míralo, míralo. Ay, güey, ahora sí que si no la haces como albañil, compadre. La puedes ser como cantante. Y hablando de esos albañiles. ¿Cómo les quedó el muro? Pues te cuentes, compadre. Estaban cantando todo el rato. Hasta que se vamos a dedicarnos a cantar. Están como estos otros dos, compadres. Que van a tirar ese muro vecino. No, esto nos estorba. Vamos a quitarlo de aquí. Empújale, compadre. Empújale, empújale. Y te cuentes, compadre. Ay, pero también nuestra casa no puede ser. Pero está peor este, compadre. Vea usted la escalera, mamalona. Y estos, compadre, le dan el toque. El toque gacho, cucaracho. Porque ya rompieron los vídeos. El toque, madre mía. No puede ser. ¡Tragame tierra! Ay, no puedo. Y si usted tiene un camarada muy cagón, chéquese el WC. El excusado le aprieta con el control remoto. Que si estás muy estreñido, las caquitas las deshace, compadre. ¡Ay, Dios mío, qué asco! Y si usted hace unas cacas muy bonitas, ¿a quién le sirve este WC transparente? ¿Te imaginas la diarrea? Se va a ver bien bonita cuando se vaya. Para ti seguro que no. Este otro baño, vea en Asia. No sé si me llama más la atención los baños en el piso o que te vean hacer popó, compadre. No, gracias. Oye, no, que eso cuando vamos al colegio aquí, compartimos baño. O sea, en el colegio de pequeños, me refiero, hasta los cinco años, compartimos baño, ¿eh? Y vemos cómo me amos y cagamos. Para los mayores ya no. Ah, bueno, supongo que claro. Y hablando de las soluciones, vergara, Marta. Madre mía, ¿qué ha hecho aquí? Que si no tenemos un trailer, tráete el camioncito y vea la plataforma, cómo lo está jalando, compadre. Esto es impresionante. No, impresionante esta camionetita. Ándale. Y se siente tren, compadre. Ahí van las vías del tren. Pero míralos de esto. Pero es más impresionante lo que hace este compadre, cómo transporta la tubería del plomero a usted del equilibrio. Ahora sí que ni el circo del sol, compadre. Y este otro compadre, échame la pedita en mi camioneta y te huites, pero la suspensión. La suspensión, la rueda. No puede ser. ¡No puede ser, tío! ¡Hágame tierra! ¿Y a poco no, papuchones, ver estas escenas de estas excavadoras demoliendo ese rascacielo? Es impresionante. Estos compadres no le tienen miedo al vértigo. ¡Ay, güey! No, esto está más cañón. Ahorita vengo, voy al otro edificio, voy a demoler el que sigue. Y vea usted cómo se pasa de un edificio al otro. ¡Qué miedo! ¡Ay, güey, ay, güey! Y hablando de máquinas demoledoras, cheque si usted esta maquinita vamos a tumbar este muro de tierra, lo tira, vea usted cómo le rompió la ventana, compadre. ¡Ay, güey! Oye, compadre, no te pasó nada. ¡No, trae el cubrebocas! Con eso no me va a dar COVID. ¡Qué nurita plata! Y el sueño de muchos desde niños es hacer este tipo de ingeniería, cheque usted cuando jugabas a las carreteritas, ponías un río, ponías un rancho, y esto se vuelve realidad. Vea usted estos urbanistas, qué diseño tan más mamalón se ve, compadre, así ecológico y toda la cosa. Y este otro camino, ¿qué onda con esa casita que dejaron abandonada, compadre? Es que Don Vergara no nos quería vender su terreno. ¡Espera, cubierta mi casa! Pues ábralo ahí, déjenlo al güey. Y este otro camino está hiper mega fumado, compadre. ¿De dónde termina? No, pregúrese, vuelte, no. Aunque usted no lo crea. Hola, tío, estoy impresionado. Todos los engañiles hacen cada cosa. Chequese usted este muro que parece Lego, cómo lo va acomodando. Está bien fácil de armar. Ahora sí que no hay pierde, compadre. Y este otro en 45 grados está colocando el muro. Así, bien mamalón, bien bonito, bien chulo, compadre, por supuesto. Y este otro, compadre, vea cómo está poniendo el muro. ¡Horizontal y no se le cae, compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡No lo puedo creer! Mientras tanto, don sendejo, vea ustedes las sendejadas. Es que me faltó un pedacito ahí, pero ya casi, casi queda, compadre. Ahí lo amarré. Y este otro, compadre, vea cómo le da unos martillazos a la madera. No, sí se va moviendo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Y no hay una explicación lógica por qué los entrañiles siempre andan haciendo este tipo de cuartitos donde no hay puerta, compadre. ¿Cómo entro, compadre? No, pues, por el techo, ¿no? Se la pasan haciendo este tipo de cuartitos. ¿Qué onda? ¿De cuál fuman, compadre? Para andar igual. Es que quiero ver las estrellas, compadre. Bueno, pues, entra por la ventana, compadre. ¿Entre cómo lo dices? ¿Cómo se ríe? Y el otro cacho así como buscando la puerta. Yo no sé qué me va a dar a un jo, de verdad. Vaya humor, de verdad. Y hablando de engañiles, ¿cómo para qué pones un muro fingiendo ser otro muro, compadre? Pues ya de una vez pon los tabequitos reales, compadre. Estos compadres no le tienen miedo al éxito y fuman de la buena, güey. Pero no todo es gacho en la construcción. Sí, eso mola, eh. Puedes poner este tipo de acabados mamalones para lavar los trastes, las verduras, así, bien bonito, bien chulo. Y esta otra llave, sé que si usted... A ver. Que tienes un problema de que no cabe la llave, mire. Este es plegable, se mueve así, puedes tomar agua así, te lavas la boquita así, ay, qué bonito, qué elegancia la de Francia, compadre. Me guí, me guí. Mientras tanto, el plomero, don Cendejo, cheque, si usted no está tan Cendejo, puso un reposete. Claro que sí. Está descansando la ternurita, pues sí, por eso, es que este tipo de obras, compadre, vea por dónde sale el agua. Este es increíble, no lo puedo creer. Yo, mira. Y hablando de la solución es vergara marca ACME que está tapada la avenida, tráete el tractor, vamos a empujar toda el agua y vea usted cómo destapa esa avenida, compadre. Esto es increíble, no, compadre, increíble cómo destapan esta tubería, tráete la llantita, así la amarramos, que está bien, tapadita, no, te preocupes, ahorita la destapamos. Está buenísima. Cheque usted cómo van a destapar esa cañería, ese caño, lo dejan limpiecito, limpiecito y sale toda la porquería, compadre. Es buenísima. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Adme! Pero no todo es gacho, cucaracho en la ingeniería y arquitectura, vea usted la maquetita mamalona que hicieron, hasta tiene movimiento de ese concepto, de esas torres que están bien bonitas y en la realidad vea cómo están, compadre. ¡No, hombre! Les quedaron igualitas, igualitas, esta es una chulada de chuladas y hablando de chuladas, vea esta otra solución, agarras tu aplicación, le pones el código QR y vas a ver cómo queda la obra, compadre. ¡Wow! ¡No, ahora sí que matame esta, compadre! Chéquese a la Britannis, al Brian y compañía. ¿Qué onda con esta escalera? ¿A poco no está bien? Palada de los perros, compadre. ¿Cómo va? No lo sé ni ver ni yo. ¡Ah! Pero no todo es risa en la construcción, vea a estas personas en África, estos tremendos ingenieros llevan agua a las personas más necesitadas y vea la inauguración, aplausos y fanfarrias para estos ingenieros que llevaron agua a esas comunidades necesitadas. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Sí, señor! ¡Precioso! Y por supuesto que también admiramos a esas personas que trabajan en la construcción que llevan el sustento a su casa como estas mujeres que son albañiles y son bien trabajadoras. ¡Muy respetos, eh! Vea usted, esto es inclusión, esto es ganarse el pan de cada día. ¡Bravo por esas mujeres! Al igual que este hombre que a pesar de que no tiene una de sus extremidades también trabaja en la construcción con harta fuerza, con harta enjundia. ¡Bravo! ¡Aplausos y fanfarrias! Y este hombre que no tiene un pie vea usted, también está trabajando arduamente para ganarse su sustento, para ganarse el pan de su familia. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Pero este hombre me deja sin palabras aún en silla de ruedas trabaja en la construcción y lo hace de manera muy bien! ¡Aplausos y fanfarrias para estas grandes personas que son dignas de admirarse! Es que no me puedo tomar enche de su voz ahora, tío, lo siento. Es que ha habido tanto humor. ¡No ha sido todo! ¡No manches! ¡No ha sido muy buen humor, tío! Pero es que lo ha hecho un humor mexicano 100%, aunque fuera de donde fuera el vídeo lo ha sabido mexicanizar. Es que sus palabras han hecho mucha gracia. Es que es muy bonito lo que ha dicho al final, pero es que ya lo escucho. ¡Y me hace gracia! Ya te entiendo, ya te entiendo. Me ha gustado la verdad porque es eso, es como personalizar los vídeos a México sin ser de México. ¡Engañiles! Estamos con los engañiles. Me ha encantado. Chicos, si queréis una serie de los engañiles y más reacciones a Oscar May, por favor, dejádnoslo en los comentarios, dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos queremos!